Hacer una diferencia en el mundo entero es salvar la vida a un niño. Ese niño puede crecer a ser presidente de un estado. Algo muy importante, pero nunca se van a poder dar la oportunidad si no lo salvan. Y quieren saber lo que es vivir. Qué más pueden disfrutar que trae la vida, pero no se dan la oportunidad porque hay mucha gente que le tienen miedo a registrarse. Uno tiene que ponerse en los zapatos de esa otra persona para no tomar la conciencia de todo el sufrimiento, no solamente de la niña, sino de la familia. Las familias pasan unos procesos muy fuertes, muy tristes, de ver a un niño decayendo. Cuando te esperas tener un niño lleno de vida, de salud, brincando, jugando, tú verla en una cama sin ánimo, hay que ponerse en esos zapatos. Entré por la mañana al hospital y por la tarde salí caminando. No, 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 no. I mean, she knew nothing about me except that I was a 24-year-old and that if I didn't get herself quick, I wasn't going to make it. And through that she just was faithful to God who called her, you know, to give to me. And so because she was faithful, I have life. And I'm just, like, I can't even explain how thankful we are to her. Porque siempre tienes el temor de la familia porque piensan en ti, porque no conocen la otra parte. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué es lo que te van a hacer? Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué consecuencias más tarde tú puedes tener? Y todos esos temores se habían ido. Y de las primeras cosas que mi esposo me dijo fue, esa muchacha sabrá Dios para qué es importante en el mundo. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.